En el 2010 Ajá, cuénteme, ¿qué te hicieron ahí? Bueno, entonces fueron por 200 bolos que... un chamo ahí me dijo que le hiciera el favor de pasárselo, yo se los pasé y los reales no eran de él, y me subieron para donde es Virubiru y entonces me dijo que yo había sido que me había agarrado los reales cuando yo no me los había agarrado y me dio un plomazo con la pajita en las manos ¿Y quién es Virubiru? El que llevo ahorita el penal Virubiru, ah, el Virubiru ¿Cómo te quitaron los dedos? Cuéntame Me dio un pajizazo, los dedos me quedaron guindando y el doctor del que es Santini me los mandó para allá, para donde es Santini ahí llegaron y me mocharon los pies con una gacha ¿Quién? ¿Pero mandaba a quién? ¿Directamente Virubiru hizo esa vaina o quién lo hizo? No, lo hizo Santini, el doctor que está allá ¿Pero quién te dio el escopetazo? Virubiru ¿Él mismo te lo dio? Sí ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, yo pensé en muchas cosas, de perder la vida porque se vio un maniático, un psicólogo y eso fue por un arroz, que no era mío, era de un chamo, se lo mandaron a un chamo y entonces entró la mujer y entonces cuando la mujer va a salir del arroz, llegó y lo pegaron los perros de él pues, lo que andan con él y empezaron a llamarme a mí porque yo trabajaba ahí pues y entonces después de eso me llevaron para Ander Virubiru y cuando estaban Ander Virubiru y él me dijo que estaba, que no, que por qué yo hacía eso, que iba a salir gratis y entonces llegó y me llevaron a Ander Virubiru y cuando estaban Ander Virubiru y él me dijo que estaba, que no, que por qué yo hacía eso, que iba a salir gratis me dijo que venga acá, me dio un cachazo, partió el coco y me guardó después de los cinco días me sacó y me dio un pajizazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!